¿Qué tal amigos? Muy buenas desde el Camp Nou, soy Ignacio Oliva, corresponsal en Barcelona para World.com y os saludamos desde el Templo Azulgrana. Nos acompaña hoy Marcelo Beckler. ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien. A Marcelo, el corresponsal en Barcelona para Esporte Interactivo, le recordaréis porque fue él quien dio la exclusiva del adiós de Neymar en dirección a Paris Saint Germain en su momento. Fue la noticia del verano, podemos decir, la noticia que cambió el fútbol en aquellos momentos porque nadie se esperaba que Neymar pudiera salir por 222 millones de euros, lo dijo Rubén Fernández del secretario técnico azulgrana y al final el Paris Saint Germain los pagó. Dos años después hablamos de la posibilidad de que el brasileño pueda regresar al Camp Nou. Marcelo, ¿tú que estás mejor informado que nadie regresará Neymar al Barcelona? Yo creo que sí, tengo la impresión que sí. En esos momentos opinión no vale de nada, nada, lo que vale es la información. Pero si miramos que es un deseo del jugador, es un deseo del Paris Saint Germain de echarse de este problema y es un deseo del Barça que vuelva, yo creo que las partes llegaron al acuerdo. Es decir, realmente que la operación de 2017 era mucho, pero mucho más sencilla en Neymar que Lleidse. El Paris Saint Germain pagaba la cláusula porque tenía el dinero para pagar la cláusula y ya estaba. Ahora no hay una cláusula y es algo más difícil. Y de ahí que el principal escollo sea solucionar, digamos, encontrar un acuerdo económico entre clubes, entre el Barcelona y el Paris Saint Germain. Antes, sin embargo, para que ello suceda, el Barcelona ha puesto cuatro condiciones a Neymar para lanzarse antes, para realizar una ofensiva ante el Paris Saint Germain. Estas cuatro condiciones son que manifieste públicamente que se equivocó dejando el Barcelona, que se arrepiente de haberlo hecho. El Barcelona también le exige retirar la demanda legal que tiene contra el club azulgrana por la prima de renovación desde aquel momento y que se baje el sueldo a los 25 millones de euros que cobraba en aquellos momentos. ¿Ha sucedido algo de esto hasta la fecha, Marcelo? Lo que se puede decir es que diría que se arrepiente cuántas veces fueran necesarias, pero que se arrepiente está loco para volver. El problema del saldo yo creo que es más fácil. Lo de la prima, que es lo que yo veo más complicado, porque son 26 millones de euros, es como un año de lo que cobra Neymar, de lo que cobraría aquí, cobra más en el Paris Saint Germain. Eso es el más complicado, pero si el deseo es tan grande de volver, yo creo que pasaría así por ahí. Es por eso que es una operación compleja, no es sencilla como el otro día, porque hay mucho sobre la mesa y yo creo que lo más difícil de todo en la operación, además de la parte del Paris Saint Germain, es eso de la prima, 26 millones, no es cualquier dinero para cualquier uno, incluso para Neymar. Estamos muy pendientes, como veis, de toda la actualidad alrededor de Neymar, pero ahondando un poquito más en la situación, a mí lo que más me llama la atención es por qué quiere irse Neymar del Paris Saint Germain. Bueno, yo creo que se ha dado cuenta de todo lo que la gente le hablaba antes de que se fuera, de que no es un club grande, que juega muchos partidos intranscedentes durante toda la temporada, que tiene prácticamente para jugar solo la Champions, ha tenido la mala suerte de tener el pie roto dos veces, no es una lesión muscular, algo que se puede cuidar, no, es un pie roto dos veces, el mismo pie y el mismo hueso, y una mala suerte muy grande. Cuando llegó el fin de la temporada, como decíamos en Brasil, el filé de la temporada, se ha quedado fuera, y además no ha tenido una adaptación nada sencilla en París, yo creo que tampoco se ha esforzado para tener una adaptación en París, nunca ha hecho clases de francés, nunca ha intentado aprender el idioma, igual su entorno se ha quedado alejado, muy lejano a lo que es el día a día de la ciudad, en el vestuario lo mismo, se ha encerrado con los brasileños y no ha hecho caso de los otros 15 jugadores que habían allí, pues que ha intentado hacer un bánker, una redoma en torno a él, una burbuja, y que no ha funcionado. Todo ello sorprende, porque además el París Saint-Germain ha mostrado cierto interés en vender, yo recuerdo como el Barcelona fue a París a buscar a Thiago Silva, fue a buscar a Marquinhos, fue a buscar a Berratti, y no solo no logró ni uno, sino que el año que se fue a buscar a Berratti, se quedó sin Neymar. Exacto. ¿Por qué el París Saint-Germain quiere venderle? Yo creo que es porque es el líder del proyecto, una cosa es que no vendas pesas claves, una cosa es que si tienes un proyecto y el proyecto no va a funcionar con aquel líder, que se desalga del líder, que ese líder que se vaya, y yo creo que es lo que pasa con el París Saint-Germain, si el Barça fuera a buscar a un otro jugador importante allí, yo creo que se dejarían las puertas y ese jugador tendría que quedarse, aunque no estuviera satisfecho y feliz, y lo ha pasado a veces que has comentado, pero ahora el París Saint-Germain decide que el líder será Mbappé, y que la imagen de Neymar es dañosa al club, y que un jugador así es dañosa al club, pues que si ese jugador es el líder, es mejor que si eche líder y se quede con los otros, lo que no era el caso de Thiago Silva, de Marquinhos o de Berratti. En toda esta película, ¿qué papel juega Coutinho? Juega de extremo izquierdo en el Barça, todavía no ha llegado nada a Coutinho. Pero me has entendido, quiero decir que Coutinho puede tener la llave de la llegada de Neymar al Barcelona, sabemos que Coutinho ya no ve con malos ojos la posibilidad de salir de Barcelona, pero la posibilidad de Inglaterra es remota en este contexto, no hay tantos clubes que puedan pagar el traspaso y la ficha de un crack mundial como Coutinho. Sí, sí, no es una salida fácil del Barça, y por lo que yo sé, al menos, todavía no le ha llegado nada al jugador. Si el Barça y el PSG están hablando, el jugador está ajeno a todo esto, está disputando la Copa América, hay una final para jugarse el fin de semana, y el jugador no sabe de nada. Yo hablo casi que diariamente con gente que está muy cercana a él, y gente que trabaja con él, y no hay nada, no hay nada por Coutinho, al menos por las fotos que yo tengo, o por el que otro haya, que tenga otro tipo de información. Por eso te digo que hoy, que papel juega Coutinho, juega de extrema izquierda en el Barça, y no ha jugado bien la última temporada. Es la única cosa que se puede decir. A día de hoy, por lo tanto, Coutinho sería jugador del Barcelona al 100% la próxima temporada. A día de hoy, insisto. A día de hoy, sí, pero puede que por la noche llegue algo, o mañana por la mañana, porque esas cosas pasan, y sabemos que se puede pasar a cualquier momento. Lo que podemos decir es que mientras hacemos ese vídeo, todavía no le ha llegado nada. Y te hago la última pregunta, Marcelo. Esta ya no es tan informativa, sino de olfato periodístico. Si tuvieras que mojarte, si tuvieras que apostar, ¿dónde dirías que el 15 de agosto estarán tanto Neymar como Coutinho? Yo diría que Neymar estaría en el Barça y Coutinho estaría en el PSG, porque es lo lógico, lo normal, porque cuando coges un rompecabezas y pones las peces, es así que se montaría, ¿no? Que el Barça quiere Neymar, Coutinho es un jugador que tiene valor, que aquí no ha jugado como él esperaba y como el Barça esperaba. Le gusta el PSG, tiene también jugadores que la ropa rígan y tal. Sería bueno para todos, sería bueno para todas las partes, yo creo. Por eso yo apostaría que sería así. Pero hay 26 millones sobre la mesa, hay una demanda, hay lo que cobra Neymar, hay si el PSG va a pagar por Coutinho lo que quiere el Barça, si el Barça va a pagar por Neymar lo que quiere el PSG, ¿no? Hay muchas cosas. Yo creo que todos ellos verán y que Neymar jugará aquí y que Coutinho jugará en el PSG, pero es opinión. Y como digo, opinión no vale de nada, de nada, de nada lo que vale es la información. Y la información es que se han producido ya contactos entre Neymar y el FC Barcelona, no se han producido contactos para que Coutinho abandone el FC Barcelona, así que estamos a la expectativa. Sin embargo, el periodista que anunció en exclusiva la salida de Neymar da Silva en dirección al PSG hace dos temporadas, anuncia que es muy posible que él es optimista en cuanto a la posibilidad de que Neymar se vuelva a enfundar la camiseta, no diremos de rayas azules y granas, de cuadros azules y granas. Que no tiene nada que ver con el Barça, pero sí será, ¿no? Así será, más con Croacia. De Rakitic hablaremos en otro vídeo. Marcelo, muchísimas gracias. Engandado, cuando quieres. A Marcelo Becler, recordad, le podéis leer, le podéis ver cada día en Esporte Interactivo. Amigos, un placer como siempre, un fuerte abrazo. Chao. Chao. Chao.